Vamos a tener una junta ahora en la mañana. Tenemos una respuesta antes del mediodía. Ya les informamos. No tomamos decisión. Vamos a seguir conversando esta tarde después del almuerzo. Vamos a almorzar y seguiremos reunidos. Estamos analizando todo. Todo comienza por la continuidad del técnico y la decisión no se ha tomado. Primero eso y después mirar cuáles son las alternativas y las posibilidades. Ya se está en discusión. Saben que yo tengo dos horas allá arriba y no pudimos tomar una decisión todavía. Entonces esperamos tomar una decisión antes de las 4 o 5 de la tarde. Y hacemos un comunicado. ¿De qué depende? De que los directivos se pongan de acuerdo. No, no, los resultados no son buenos. Malísimos. Pero no tengo una noticia que darles. Estamos en eso. Esta tarde debemos tomar una decisión si Arturo continúa. Pero queremos darles una buena noticia. Y vamos a ver qué puede ser. Elambito.com